¿Y alguna vez te hubieses imaginado ver a la familia más famosa del mundo, la familia de los Simpsons, versión inteligencia artificial? Bueno, sí, sucedió, porque ahora a partir de la red social de X, se dieron a conocer en un video y en unas fotos a la familia amarilla, pero a través de la inteligencia artificial, porque es un boom, ya sabemos que explotó justamente esta herramienta y bueno, obviamente que hay usuarios y personas que lo usan justamente quizás para llevar sus sueños a cabo y ver a esta familia un poco más real, un poco más representada. Ahí estamos viendo a Ned Flanders y diferentes familias, ahí está, bueno, Crosty, está Homero, Maggie, Marsh, Lisa, Bart, está el jefe Gorgory, a todos, a casi todos han representado con inteligencia artificial tan, tan real que incluso la gente, las personas, ya están pidiendo justamente por una película live action, es decir, una película como por ejemplo la de los Picapiedras, que es una película con actores reales, así que la gente ya está pidiendo justamente que la familia amarilla sea real y llegue a la pantalla grande, que si bien ya tienen una película, pero es una película animada. Recordemos que el primer episodio en la televisión de Estados Unidos fue en el 89 y acá la Argentina llegó en el año 91, así que desde el año 91 que estamos formando parte casi de esta familia Simpson, así que seguramente cada uno de ustedes detrás de las pantallas se siente un poco partícipe de todo esto. Ahí están los Simpson que tienen 33 premios Emmy ganados y ya tienen la estrella en el paseo de la fama de Hollywood, de todo para los Simpson, hay que ver si se viene la película, ¿eh? Y ahí está, Luis Ventura, presidente de APTRA, dio a conocer que llegan los Martín Fierro Latino en donde? En Miami. Y justamente hicieron un evento con grandes personalidades de la televisión para anunciar no solamente la segunda edición de los Martín Fierro Latino que se van a celebrar en Miami, sino que además va a ser transmitido exclusivamente por Canal 9. Y ahí estuvieron reunidos varias personalidades del canal como Edith Hermida, estuvo Susana Roca Salvo, Esteban Mirol y demás para justamente, bueno, anunciar estos Martín Fierro Latino que llegan el 22 de noviembre, así que hasta esa fecha habrá que esperar claramente estos premios, celebran lo mejor de la televisión, la radio, el streaming en Latinoamérica y obviamente premian el talento y a los profesionales de justamente todos estos medios. Ahí está entonces, el 22 de noviembre se va a transmitir en vivo la entrega de los Martín Fierro Latino. Y vamos al lado de la música porque Airbag sigue sumando, sigue sumando éxitos y sigue sumando fechas porque recordemos que ellos se van a presentar en Vélez el 21 y el 22, pero ahora sumaron esta tercera fecha que es el 20. Así que llegado, llegado casi la Navidad, llegado casi fin de año, vas a poder celebrar si sos fanático, fanática claramente de esta banda, de este trío de hermanos, bueno, tenés que ir a verlos y tenés que estar el 20, el 21 y el 22 porque agregaron esa fecha porque creo que ellos ni se deben haber imaginado cantar frente a 50.000 personas en el Luna Park y de hecho hace 6 años que han tocado en Vélez que fueron teloneros de Bon Jovi y ahora son ellos los protagonistas que van a estar en estas 3 fechas en Vélez en diciembre, 20, 21 y 22 llega Airbag con este triple de fechas.